Soy palo que no se vence ante la lluvia o el sol Poseo raíces fuertes, florezco y tengo esplendor Y a todos ven la belleza que a mi terreno yo doy Y mientras otros marchitan, mejores frutos doy Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, eso es mi fruto Ven a deléctate con el sabor que poseo y verás que alargarte es mi deseo rumber Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, eso es mi fruto Me encuentro a cierta altura para el que quiera probar Pero debe demostrarme que lo hará con sabrosura nada más Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, eso es mi fruto Yo le canto al amor, yo le canto a la belleza Pero nunca escucharás en mi canto melodía de tristeza Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, eso es mi fruto Recordar es vivir, es vivir al sentir Y por eso canto yo, porque es mi forma de vivir ¡Ay, ay, ay, sabor! ¡Vamos! Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, eso es mi fruto Oye, que yo le canto al mundo por Panamá, eso es mi fruto Amor, 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 es lo que yo asumbo Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, que siga la clave Por Panamá, eso es mi fruto Oye, que le canto yo, mira, tengo la llave Echete acá, pruebe con gusto Oye, yo veo todito con claridad Por Panamá, eso es mi fruto Pero que aquí te mando un saludo, rey de la paz Echete acá, pruebe con gusto Mira, que yo te canto con gusto Por Panamá, eso es mi fruto Oye, para que goce mi fruto Oye, para que goce mi fruto Echete acá, pruebe con gusto por Panamá, eso es mi fruto Por Panamá, eso es mi fruto Por Panamá, eso es mi fruto Oye, que me llamo pa' ti Echete acá, pruebe con gusto Echete acá, pruebe con gusto Yo lo traigo, yo lo traigo pa' ti Por Panamá, eso es mi fruto Por Panamá, eso es mi fruto Echete acá, pruebe con gusto Pero que echen pa' acá, yo quiero demostrar Por Panamá, eso es mi fruto Lo que en realidad les quiero brindar